Música Acabo de llegar ahora mismo al hotel desde Cupertino que es donde se ha hecho la presentación de los nuevos iPhones el nuevo Apple Watch, un nuevo iPad y la confirmación del lanzamiento de dos servicios de suscripción Bien, empiezo por ahí Esto que tengo aquí es el Apple Park y esto, a mi espalda, es el Steve Jobs Theater y es el lugar elegido para presentar los nuevos iPhones Música Ya sabíamos que se iba a lanzar Apple Arcade es el servicio de suscripción de videojuegos para el ecosistema de Apple pero han confirmado el precio que van a ser 4,99€ para la suscripción familiar y también el día en el que se va a lanzar que va a ser el 19 de este mismo mes Bien, algunos de estos juegos han sido desarrollados específicamente para este servicio Los que se han presentado en el escenario personalmente no me han llamado tanto la atención pero después he visto por ejemplo que también van a lanzar un juego de Lego y que también van a lanzar un juego de Rayman y eso ya tiene mucha mejor pinta El segundo servicio de suscripción que ya habían anunciado hace unos meses es Apple TV Plus es decir, el servicio de suscripción de series de Apple Se lanzará el 1 de noviembre y costará también 4,99€ para toda la familia Y bien, lo que me ha parecido muy inteligente es que si te compras un nuevo producto de Apple ya sea un iPhone, un iPad o un Mac tienes la suscripción de un año entero a Apple TV Plus Y hablando de iPads Ese ha sido el primer producto que han presentado porque lo que han hecho ha sido actualizar uno de los modelos de iPad que creo que más usa la gente que es, no sé si os acordáis del modelo que sacaron económico que puedes utilizar con un Apple Pencil pues bien, lo que han hecho ha sido mejorar ese modelo Ahora han ampliado la pantalla a 10,2 pulgadas y puedes utilizar tanto el Apple Pencil de primera generación como un Smart Keyboard El Smart Keyboard es específico para ese tamaño de pantalla y el Apple Pencil, como te digo, es el de primera generación Una cosa que me ha parecido es que la pantalla que utiliza es una pantalla como las del iPad anterior es decir, no es la que tiene, por ejemplo, el Air y tampoco es la que tiene el Mini Sí que tiene esa especie de pequeñísima diferencia entre lo que es el cristal y lo que son los píxeles De todos modos, el precio justifica bastante todo esto y es que en Estados Unidos se va a lanzar a 329 dólares Otra de las cosas que he podido probar durante la presentación ha sido el nuevo Apple Watch Series 5 Sí que han mejorado unas cuantas cosas respecto al Apple Watch Series 4 La primera de ellas y probablemente la que más llama la atención es la pantalla que esta vez está siempre encendida pero esta pantalla siempre encendida la han hecho de una forma un poco diferente adaptando las esferas que ya existen Por ejemplo, no vas a tener la esfera en mi caso, esta de color blanco constantemente encendida No, lo que hace es pasa el color blanco a negro y el color negro a blanco Entonces, tenemos por ejemplo las complicaciones las tenemos visibles la hora la tendríamos siempre visible pero esos colores que sean más luminosos esos no esos serán reemplazados por negro y cuando giremos la muñeca como hacemos habitualmente para verla ahora cambiarán los colores y entonces es cuando tendremos nuestra esfera tal y como la hemos elegido Este Apple Watch Series 5 además de utilizar el acero y el aluminio como en los modelos del año anterior han introducido dos nuevos materiales Uno, han recuperado la cerámica del Series 3 y otro nuevo es el titanio y el de titanio luce espectacular Eso sí, el precio también es bastante más alto es premium Pero si por algo es famoso este evento es por la presentación de los iPhones Y bien, se han presentado dos modelos diferentes de iPhone 11 El iPhone 11 estándar y el iPhone 11 Pro y he podido probar los dos Voy primero con el iPhone 11 el estándar, sin pros Este es la evolución natural del iPhone XR y lo que han hecho ha sido mejorar unos cuantos aspectos del iPhone XR En primer lugar, y lo más llamativo es que han incorporado una cámara más y esto va a tener implicaciones en varias cosas Otra cosa que han hecho ha sido mejorar el procesador que hemos pasado del A12 a un A13 y también han mejorado las cámaras delanteras y de esto se beneficia directamente Face ID Bien, la parte de Face ID no he podido probarlo en la parte de prueba de productos principalmente porque hay que registrar la cara de cada una de las personas que están allí y eso es prácticamente imposible Pero sí que he podido probar otras cosas como por ejemplo las cámaras Y en lo de las cámaras sí que he visto bastantes mejoras Primero, la calidad de las fotografías que hace la han mejorado, entre otras cosas por la mejora del procesador y tenemos dos tipos de angular tenemos el angular normal y un gran angular que es un 0.5X y todo esto lo procesa el nuevo A13 Una cosa que han mejorado con este A13 es en el tema de recursos es decir, todo el procesador no está haciendo cosas cada vez que le pides o abres una nueva aplicación sino que utiliza diferentes partes del procesador a medida que lo va necesitando y esto conlleva un ahorre de energía que al final lo que hace es que el iPhone 11 respecto al XR del año anterior tiene una hora más de autonomía lo cual es bienvenido sobre todo porque este teléfono es una roca La sensación de este iPhone 11 al sostenerlo es muy parecida a la del iPhone 11R porque tiene prácticamente el mismo grosor y además tiene esa textura que es brillante La diferencia más llamativa es en la parte de las cámaras que en lugar de tener una nos encontramos con dos A mí personalmente otra cosa que me ha llamado también la atención ha sido el precio que lo han reducido un poco pero también es verdad que sigue empezando su almacenamiento en los 64 GB Pero probablemente el iPhone que llama más la atención es el iPhone 11 Pro y bien, nos lo encontramos en dos tamaños diferentes en el tamaño de 5,8 pulgadas y en el tamaño de 6,5 pulgadas que en este caso es el iPhone 11 Pro Max La pantalla es OLED y es mejor que la del año pasado entre otras cosas lo que han mejorado es el brillo de la pantalla que a mí personalmente ya me parecía que tenía un buen brillo el XS Max o el XS Este año han decidido ir un poquito más allá con el tema del brillo y se ve muy bien por ejemplo en la zona de pruebas había muchísima, muchísima luz y la pantalla se veía realmente bien También nos encontramos con el mismo procesador A13 que tienen los iPhones 11 y aún más llamativo que es la pared trasera que es una lámina de cristal que ha sido en la parte de las cámaras tallada para incorporar las cámaras pero solo es una pieza no son dos piezas diferentes de cristal es una y eso la verdad es que le da un toque bastante bonito Este de aquí es el iPhone 11 Pro Max el que tiene la pantalla grande y bien inicialmente cuando se mostraron los primeros renders por internet y salía el módulo de cámaras cuadrado con las tres lentes no me terminaba de convencer hasta que lo he visto en persona y es curioso lo que han hecho porque en la misma capa de cristal han utilizado un color mate para el cuerpo del teléfono y para la parte de la cámara es un cristal brillante y crea esa sensación que hace que cuando lo ves en persona sea muy bonito Bien de las cámaras hablaré más en profundidad cuando haga la review del producto pero de momento lo que me ha sorprendido ha sido que por ejemplo puedes pasar del gran angular es decir de ese 0,5x al 1x y de ahí al teleobjetivo al 2x sin tener que pasar de una cámara a otra dando saltos pasa de una a otra de una forma muy suave realmente tú no eres consciente de que estás utilizando una cámara o estás utilizando otra o estás utilizando otra bien los sensores de las cámaras también los han mejorado pero eso como te digo eso lo veremos más en profundidad cuando pueda analizarlo en la vida real y no en el sitio de productos porque ahí al final vas un poco rápido y tampoco puedes ponerte a probar cosas muy 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 en profundidad ahora bien una de las grandes novedades del iPhone 11 Pro es que el tamaño de 5,8 pulgadas el que sustituye al iPhone XS han mejorado la autonomía en 4 horas y en el caso del tamaño grande el Max lo han mejorado respecto a su modelo Max 5 horas bien esto es muchísimo y lo han hecho haciendo dos cosas principalmente la primera mejorando el rendimiento del procesador y haciendo que el procesador no consuma tantísima energía y la segunda una cosa que no me esperaba que hiciese Apple y es que ha hecho el teléfono más grueso este iPhone 11 Pro es un poquito más grueso que el iPhone XS y bien ese aumento de grosor entre otras cosas ha servido para meter una batería de mayor capacidad así que oye perfecto también ese aumento de grosor ha servido para que no haya tanta diferencia entre lo que es la parte de atrás del teléfono con la parte de las cámaras y que sea todo mucho más lisito en definitiva me han parecido pasos bastante lógicos quizás no hay tantos cambios en la parte exterior del dispositivo pero sí que hay más cambios en la parte interna ya no solo en el procesador baterías sino también en el propio procesador de imágenes y sobre todo en el apartado de vídeo pero como te digo eso lo tendré que analizar más en profundidad más adelante cuando pueda probar los dispositivos en un entorno no controlado es decir en un sitio que no sea en un sitio cerrado con focos con una iluminación y cosas de este tipo pero bueno así que mantente alerta para todos esos siguientes vídeos que vendrán nos vemos en siguientes y espero que te haya gustado hasta otra bueno ella es iustin que ya la conocisteis el año pasado y es la madre de youtube la madre de youtube como dije el año sí, eso es cierto lo dije eso es increíble fue una fecha en el vídeo sí eso es increíble oh my gosh feliz año 2019 la temporada de iphone está aquí estoy muy emocionada sí la heredas ¡Suscríbete!